Queridos amigos, quiero dirigirme a todo trabajador boliviano que se encuentra aquí en Bolivia y también a todos los que se encuentran en el extranjero. Mi nombre es Carlos Laguna, soy gerente general del periódico Los Tiempos, un periódico que nos acompañó los últimos 80 años, un periódico independiente, un periódico valiente, que siempre buscó la verdad en toda época y en todo gobierno. Los Tiempos hoy tiene un nuevo directorio y una nueva dirección y esta les asegura que mantendrá la misma independencia periodística y luchará siempre por la libertad de expresión. Y ahora, con una primicia más, seremos un periódico más inclinado a difundir las inquietudes y necesidades del pueblo. Hoy quiero hablarles de la importancia de la prensa libre y el derecho a la información y educación que todos tenemos, que está en nuestra Constitución, en su artículo 77. Quiero mostrarles también cuán importante es defender este derecho por tener una relación directa con nuestra economía, con nuestro bolsillo y la economía de nuestro país. Si observamos en la historia, todo gobierno, ya sea de la derecha o de la izquierda, que ha intentado callar la prensa a la libertad de expresión y al derecho de la información, se ha encontrado con tremendos problemas económicos. Les doy algunos ejemplos específicos. En la antigua Unión Soviética, una generación entera, de 1922 a 1988, intentaron controlar, callar la prensa y la libertad de ideas. Ustedes saben la historia. Cuando colapsó la Unión Soviética, su economía estaba completamente destruida. Con inflaciones increíbles. Aquí en nuestra Bolivia también, con los gobiernos dictatoriales de la derecha en la década de los 70, cuando la libertad de prensa era totalmente restringida. ¿Se acuerdan? Las consecuencias fueron devastadoras cuando estos señores militares salieron del poder en la década de los 80. Nos dejaron con inflaciones tremendas, las más grandes en la historia de nuestro país. Esto pasó en diferentes países del mundo, en la Argentina, en el Brasil, en España y muchos otros. ¿Y para qué ya mencionar los países actuales, que oprimen a la libertad de expresión, de prensa y de ideas? Estos son los países más pobres del hemisferio, con economías destruidas y haciendo sufrir tanto a sus pueblos. Para concluir, en pocas palabras, todo país en la historia y actual que ha restringido y restringe a la libertad de expresión, a la libertad de ideas, al derecho a la información, ha sufrido y sufre problemas económicos horribles. Ahora nos preguntamos, ¿por qué los gobiernos, ya fuera de la derecha o la izquierda, intentan callar la prensa? Honestamente no entiendo. Probablemente por desconocimiento, por no saber que esto afecta directamente a la economía de los pueblos. Y en muchos casos, por mantener el control, por ansias de poder o por miedo a perder este. Lo que tenemos que hacer es unirnos para ser más fuertes. Creo que no tenemos otra opción. El gobierno, los gobiernos son muy fuertes. Tienen a su disposición todo el poder militar. Y lastimosamente en nuestro pueblo, en nuestro país, tienen también la influencia judicial. Yo, Carlos Laguna, les prometo, el periódico Los Tiempos estará listo a escuchar y reportar la lucha y las injusticias que ustedes, el pueblo boliviano, vive y experimenta diariamente. Miren estas imágenes. Esta señora, estos jóvenes trabajadores, esta gente que desde temprano en la mañana sale a la lucha para darle el pan de cada día a su familia, a la gente, a su gente, a la gente que ama. Miren esta pobre señora, aquí que está pidiendo limosna, este hombre. ¿Por qué los gobiernos no reportan esto? Porque no les conviene. Esto daría una mala imagen de sus políticas. Porque siempre ellos están en campaña. Esta gente digna no tiene voz. Solo tiene a la prensa para divulgar su lucha. Porque esta gente digna es real y debe ser escuchada para que los gobernantes y las personas influyentes hagan algo por ellos. Esto mueve la economía. Esto da incentivo al pueblo a creer en ellos mismos, a hacer algo por el país. Por este motivo, el pueblo y la prensa independiente deben unirse. Porque nos necesitamos unos a los otros. Yo encarecidamente les pido, pido a todo el pueblo boliviano, a que bajen esta nuestra aplicación de los tiempos en sus teléfonos celulares. Es completamente gratis. Yo anhelo que todo boliviano, aquí en el exterior, tenga en sus celulares los tiempos app. No consume prácticamente nada de memoria. Toda la familia de los tiempos les asegura que nuestra app, que los tiempos app, será cada día más útil, mejor y más innovadora. A los empresarios, por favor les pido, apuesten en los tiempos. Publicen sus empresas en nuestras páginas digitales e impresas. Y pido a Dios, haber sido elocuente lo suficiente, para que todos podamos entender que nos necesitamos unos a los otros. Yo particularmente les prometo que nuestro periódico será su voz y se mantendrá siempre independiente. Y les aseguro que tendremos la mejor administración posible en este periódico que tanto lo quiero. Porque aprendí de la importancia de la libertad de expresión, de ideas, del derecho a la información que toda sociedad, todo pueblo necesita. Un abrazo a todos. Amo a mi país Bolivia y quiero mucho al pueblo boliviano. Amo a mi país. Llega. Amo.